Muy buenos días a todos. Yo creo que no hay mejor manera de poder empezar este video que desde aquí donde estoy sentado. Estoy sentado en una casa, o mejor dicho, en una sejilla en los Estados Unidos de América. En el estado más poderoso de todos los Estados Unidos de América, que se puede considerar la séptima potencia si fuera un estado independiente. Pero eso no quita de que este estado tan rico viva situaciones que realmente se parecen a un estado totalmente tercermundista. Este país tiene de todo y esta región donde estamos ahora pasando unos días tiene lugares espectaculares que sí demuestra que es un país del primer mundo. Pero lamentablemente las ciudades grandes como Los Ángeles o San Diego, en las cuales yo he estado visitando, lo pueden ir a ver en los videos si no lo han visto. La verdad que la degradación es horrible. Gente tiradas en las calles, todas drogadas, gente sin casas, tiendas de campaña por todas las veredas que la gente no puede ni caminar. Es una zona horrible de visitar. Ya casi nadie va por ahí. Usted pasea por esa ciudad y no ve a nadie caminando. Es la verdad muy triste ver cómo está viviendo este país en ciertos lugares. Esa decadencia, esa decadencia, esa inseguridad que Nayib Bukele mencionó en su discurso. Miren, yo me he dado cuenta ayer, hacía última hora cuando ya había terminado, que estaba la ONU dando un discurso. Entonces dije, pero no puedo saltarme este video o hacer un video sin reaccionar a lo que dijo Nayib Bukele en la ONU. Bueno, que no hace falta ni mirarlo porque seguramente lo que dijo son las palabras exactas para este momento que está viviendo el mundo. Yo quiero compartir con ustedes, aunque ya lo hayan visto, el discurso completo de Nayib Bukele en la ONU. Así que sin más preámbulos, vamos directamente a escuchar lo que dijo el excelentísimo presidente de El Salvador. Vamos. Señor presidente de la Asamblea General, excelentísimo jefe de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las delegaciones que nos acompañan en este día, señoras y señores. Señoras y señores, cuando vine por primera vez a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019, sé que muchos no conocían El Salvador o ni siquiera habían oído hablar del Salvador. Y si lo conocían, solo tenían malas referencias, o el país más violento del mundo o el país de las maras. Otros no sabían de dónde quedaba en el mapa. Pero gracias a Dios, eso ha cambiado significativamente, y en muy poco tiempo. Cinco años después de aquel primer discurso, vengo acá como presidente de un país que ahora tiene voz en el mundo. En mis discursos anteriores ante esta Asamblea General, les hablé sobre la búsqueda de nuestra verdadera independencia. Por décadas, estuvimos encadenados por las consecuencias de una guerra civil importada. Y luego, por una falsa paz, que dejó más muertos que la propia guerra. También les hablé de la importancia de recordar que la primera responsabilidad de un gobierno es con su propio pueblo. Así como la trascendencia de tomar nuestro propio destino en nuestras propias manos. Fuimos ingenuos en pensar que otros países nos salvarían, o que otras naciones nos regalarían nuestra libertad por simple bondad. Tuvimos que entenderlo para luego tener la valentía de romper nuestras cadenas nosotros mismos y reclamar nuestro derecho legítimo a ser libres. En los últimos cinco años, el Salvador renació. Devolvimos las calles de nuestro país a nuestra gente y establecimos una floreciente industria turística, siendo sede de eventos internacionales, de surf, de deportes, de entretenimiento. Le dimos a miles de salvadoreños que huyeron de las guerras y de la pobreza, un país al cual regresar. Hicimos de nuestra nación, que fue una vez la capital mundial de los homicidios, el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Mira, disculpen que pare aquí un instante, porque lo que está diciendo obviamente tiene toda la razón, y yo lo he corroborado con un montón de salvadoreños que tanto viven en El Salvador y aquí en Estados Unidos sobre todo. Hay mucha gente que después de 40 o 30 años nunca volvió a El Salvador, excepto estos últimos años con el gobierno de Bukele. Y sobre todo, sobre todo, ha invertido en El Salvador. Ha perdido el miedo de ir e invertir en El Salvador. Por el problema de la inseguridad que existía antes, ellos no sabían qué iba a pasar. Iban ahí y Google le robaban todo. Pero ahora está la seguridad, no solo de andar por las calles, sino la seguridad jurídica, la propiedad privada, que después lo va a mencionar él, creo, allí Bukele ahí, la seguridad jurídica, sobre todo, es muy importante para las personas que van a invertir a un país. Y esto, claro, obviamente, no se puede decir en ningún país del mundo de que ahora los que hemos emigrado, ahora volvamos a nuestros países. Muy pocos vuelven. La mayoría que se van ya no vuelven, porque no hay la seguridad como en El Salvador. Sigamos. Fue el desafío más grande que nuestra nación ha superado. Y aunque todavía nos queda un largo camino por recorrer y muchas cosas por lograr, estamos al alcance de la verdadera independencia y en el camino a la libertad plena. La transformación de El Salvador no tiene comparación y nuestro éxito es innegable. Cualquiera puede visitar a El Salvador y comprobarlo por sí mismo. Los salvadoreños, independientemente de por quiénes hayan votado, el pueblo o la ciudad donde hayan nacido, de lo poco o mucho que hayan tenido, de si están dentro o fuera de nuestras fronteras, se han unido para trabajar y apoyar cada una de nuestras decisiones. Cada una de las decisiones que le permiten a El Salvador ser el país donde la gente puede vivir tranquila y feliz. Donde las aspiraciones espirituales, más allá de las materiales, trasciendan a todos. Hoy, el mundo mira el ejemplo de El Salvador y se pregunta, ¿cómo puede una nación levantarse en tan poco tiempo? Pero tal vez, esa no sea la pregunta que deberían hacerse. Tal vez deberían estarse haciendo otra pregunta. ¿Cómo es que el mundo está cayendo tan rápido? Dicen que el mundo... Y acá, y acá, y acá, y acá es este... ¿Por qué mi intro? El mundo está cayendo tan rápido. Pero centrémonos aquí donde estoy pasando unos días, en Estados Unidos, la potencia del mundo. El Salvador nada contra la corriente. El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil, y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente, vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar... ¿Ves? Ahí lo que está diciendo. Creo que aquí en Estados Unidos, en el estado de California, si tú te metes a robar en un sitio hasta 900 dólares, es que ni llaman a la policía. Y si llama a la policía, viene y no hace nada porque no tiene mano de obra. Justamente estábamos hablando con un señor mexicano y otro salvadoreño que les hice unas entrevistas en este canal que trabajan en la cárcel de juveniles y dicen que no consiguen a nadie para poder trabajar. ¿Sabes cuánto pagan? ¿Cuánto cobraría uno que entra? 40 dólares la hora. 40 dólares la hora. Es un dineral. Este señor, que es de nuestra edad más o menos, tiene que hacer horas extras porque no hay personal. Y te lo dicen de un día para el otro, no. Te lo dicen en 15 minutos. Te estás pensando, te tienes que ir para tu casa y dicen, no, te tienes que quedar porque no se cedió de baja a fulanito y no tenemos gente para reemplazarlo. Sí que cobras mucho, cobras muchísimo, pero también, como decían ellos, esto te va desgastando mentalmente. En la sociedad en la cual ellos viven, que están en las cárceles, la juventud, estos jóvenes que no tienen por venir se encuentran con niños que solamente se dedican a delinquir y ya viene de familia y ya no se les puede cambiar. Es muy difícil cambiarle esa dinámica. Sigamos escuchando. ...robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. Ahí está. Esto mismo, que acaba de decir esto mismo, es como empecé el video este. Esto mismo es lo que vi en Los Ángeles y en San Diego. Aunque en menor cantidad me comentaron porque era peor. Parece que se están deshaciendo de todas las personas sin techo que lo están llevando a viviendas, viviendas hechas por el gobierno que lo llevan ahí, pero sin embargo esas personas no se quedan. Y hubo un comentario, un comentario muy atinado de un señor que decía que este es un gran negocio. Es un gran negocio y en este caos siempre salen ganando. Ganan con el caos. Les conviene que esto les vaya mal porque esas personas que se dedican a construir, por ejemplo, y darle casa a todas estas personas, ellos saben que no se van a quedar ahí y siguen recibiendo dinero del gobierno. y todas esas personas por lo visto reciben ayudas del gobierno. Esos que piensan que Estados Unidos no da nada que no ayuda a la gente sí que ayuda y mucho y eso pone en contra a todas esas personas que trabajan duro, que sí ganan bien aquí, pero pagan una cantidad de impuestos, una cantidad indecente de impuestos para mantener a lo que llaman ellos toda esta gente que ha decidido un estilo de vida. Esta es la libertad de Estados Unidos. Tú elegiste ir por ese lado, bueno, terminas en la calle, es problema tuyo, no te vamos a ayudar. Pero acá por lo visto en este gobierno aquí de California ayudan a esa gente, tratan de ayudarlo, de sacarlo de las calles porque ¿quién quiere vivir en un sitio donde usted paga en un barrio como este? Pagan medio millón para arriba, un millón apartamentos en las grandes ciudades como Los Ángeles, San Diego, preciosa ciudad, San Diego, todo nuevo se veía ahí, todos son edificios espectaculares, no me imagino lo que deben salir y usted no puede bajar a caminar tranquilamente con sus hijos, sacarse un mascota, ir a un parque porque está lleno de gente ahí que usted no puede mostrar a un niño caminando por ahí, es horrible, es horrible y no creo que eso lo pase en Estados Unidos y pasará en mayor escala en los países con menos recursos, Estados Unidos tiene los recursos para poder solucionar todo esto, pero no sé qué pasa, si es que no quieren, no pueden o es un negocio, sigamos escuchando a Bukele. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada, también estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es ceremoniado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. Esto ni siquiera comenzó hace poco, pero lo notamos más, porque en los últimos años se ha acelerado y esta aceleración significa que estamos acercándonos a un tenebroso punto de inflexión. Estamos ante una nueva era oscura de la humanidad. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión así como tu propiedad privada siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Escucha eso, viste, escuchaste, ¿no? Pero la realidad es que hemos liberado a millones. Según donde lo mires, ¿no? Ahora son los buenos los que viven libres. Correcto. Sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Lo que queremos todos. Queremos que nuestra gente prospere. Por eso comentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontraron un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En el Nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil. De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que el anterior. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerla en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. Excelente, como siempre. Excelente lo que ha dicho. No sé qué más agregar. Tan solo desde aquí, desde Estados Unidos, podemos dar nuestra opinión de lo que vimos aquí. A ver, obviamente que lo que dice él, que es un momento oscuro de la humanidad, hubo situaciones peores, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo con un teléfono usted puede documentar cualquier cosa que pase en cualquier sitio. y entonces usted recibe tanta información de todos lados que parece que todo el mundo está inseguro y que lo limpian en cualquier lado. Pasa con México. México se habla mal, se habla muy mal, que hay delincuencia, que es muy inseguro y tal, pero usted va a sitios como fui yo por donde pasé y ahí no pasaba nada. En Estados Unidos la mayoría de los sitios son seguros, así que hay lugares que son complicados de ir, como en las grandes ciudades. Está horrible. Sí, no lo dudamos, pero hay sitios que por acá hay una seguridad tremenda y sobre todo sobre todo es el respeto que existe en las calles al conducir. Usted nota, digamos, el nivel de la sociedad de la sociedad, perdón, cuando conduce. Aquí le paran en cada stop. En cada stop usted tiene que parar y es una cosa que lleva, que es difícil difícil de, digamos, de entenderlo y concentrarse cuando no, uno no está habituado a eso, no llega al stop y el primero que llega tiene el paso. Pasan aquí en estas esquinas, ¿no? Entonces uno, si llega muy justito uno con el otro, ¿quién va primero? Pero no, pero no pasa nada. Todo va sobre carril, sobre sus rieles, tranquilamente, cada uno para, tranquilo, va conduciendo. Aquí tiene autopistas con hasta ocho carriles para cada lado. ve un tráfico impresionante, pero todo se mueve, todo va así como la seda, tranquilamente. Usted va en su coche conduciendo, cada vez que cambia un carril, pone ahí el señalero, tranquilamente pasa al otro lado sin molestar y hay otro respeto. Cosa, cosa, como dijo Bukele, que no pasa en El Salvador. Por ejemplo, conducir en El Salvador o en la capital, mejor dicho, es horrible. Es horrible y seguramente es como en todas las ciudades de América Latina. Eso es algo que tienen que mejorar. Él también lo dijo, el tema de la viveza, como le llamamos allá en Uruguay o en Argentina, viveza criolla, querer sacar ventaja de todo. Eso hay que mejorarlo también. Aquí hay mucha gente solidaria. Aquí la gente, la mayoría, no se aprovecha, no quiere aprovecharse, por ejemplo, de las ayudas del gobierno. Yo he conocido gente que estaba hablando aquí y dice, a mí me podrían dar ayudas, pero prefiero no ir a buscarlas porque gracias a Dios llevo bien mi vida aquí, no necesito esas ayudas y es mejor que la usen para otras personas. Pero hay personas que se aprovechan hasta del último céntimo, que obviamente quizás tenga la necesidad, pero otra es porque mucha gente no quiere trabajar. Estábamos hablando con todos los amigos de la fragilidad, digamos, de la adolescencia de ahora, de la juventud de ahora. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo han cambiado las cosas? Es ver a la juventud de ahora que necesitan una manera, digamos, de vivir diferente a la que teníamos nosotros. Necesitan de otras cosas que nosotros no necesitábamos. necesitábamos, nosotros con poquita cosa nos arreglábamos. Estoy seguro que usted, si es de mi edad o mayor, ya se arreglaba con un par de camisas y era suficiente. Un par de zapatos y suficiente, teniendo dos o tres mudas. No, para más. Tenía lo mínimo indispensable. Usted no necesitaba de andar en un auto de último modelo para ir para mandarse la parte o para aparentar cosas que no son o tener la mejor casa. Tratar de aparentar y meterse meterse en camisas de once varas. Gastar y gastar. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta sociedad? Es que venir aquí a Estados Unidos y ver todo esto, lo lindo que es, ve esta casa, ve este barrio y usted le da ganas de vivir en un barrio así. Ve o va a una automotora como fuimos ayer y usted ve un parking gigante de coches. Usted le da ganas de comprar eso. Ve los precios y se tira un poquito atrás pero dice lo puedo pagar porque te dan la posibilidad, la facilidad de pagar todo eso y se mete en cuotas. Se mete en esas cuotas. Da igual pagar a cinco, seis, siete años, da igual, pero usted lo compra porque tiene buenos ingresos. Pero de un día para el otro y usted se queda sin trabajo pierde todo y puede terminar como hay mucha gente viviendo aquí en las grandes ciudades porque este es un país libre. Usted puede hacer hasta cierta manera todo lo que quiera pero cuando cae aquí no hay una red de contención. Puede haber ayudas y tal pero hay que saber moverse en este país. Hay que saber qué teclas tocar. No es sencillo. Aquí no hay una sanidad gratuita que sí te puedan asistir si no cubres digamos no llegas a ciertos niveles de ingresos te pueden dar la sanidad gratis pero aquí si no tienes dinero aquí no te van a atender como fuimos ayer a acompañar aquí a nuestra amiga Blanca al City of Hope a la ciudad de la esperanza es un centro oncológico gigante gigante es un lujo es un lujo todo eso pero si ahí usted no tiene seguro o no tiene el dinero para pagar ahí usted no entra más o menos es así las cosas en Estados Unidos y no solo en Estados Unidos en muchos países también muchos países también y hay mucha gente que no tiene acceso a todo eso y termina en las calles por eso a mí no me gusta criticar a todas esas personas que terminan en las calles es una tragedia humana y yo creo que un gobierno como el de Estados Unidos debería tener una solución en lugar de estar gastando tantas armas en guerras que no sé por qué tienen que meterse en países donde nadie los llama tendría que dirigirse más y cuidar de su población y seguramente será será por eso que para mí va a ganar Trump porque mira para su país podrá ser como es Trump su manera de ser diga este es un loco y tal tiene tanto dinero y dice lo que quiere le da igual todo pero quizás este hombre vaya a sacar a Estados Unidos de guerras inservibles para su país y piensen más en ellos pero también hay que tener en cuenta que nuestros países de Latinoamérica sobre todo México y yendo más para abajo los que están más cercanos a Estados Unidos depende mucho de este país del norte mucho es el primer socio comercial para México vende mucho México a Estados Unidos y obviamente venden porque la mano de obra sigue siendo muy barata para ahí abajo entonces como decía Bukele que no solo es seguridad sino también es la economía el siguiente paso mejorar la economía pero claro pasar un salario de trescientos y poco de dólares a quizás subirlo a mil dólares eso va a ser casi imposible porque si empezamos a pagarles a las maquilas que trabajan ahí confeccionando la ropa en lugar de pagarle trescientos y cincuenta dólares paga mil en Estados Unidos o en donde vayan a comprar le van a decir no me voy a Asia me lo hacen más barato es complicado o si no lo hacen aquí en Estados Unidos pero ustedes saben muy bien que en Estados Unidos aquí se paga mucho aquí en Estados Unidos usted no puede tener una señora que le venga un señor a limpiar aquí la casa un señor que le viene a hacer una obra no le va a pagar lo mismo aquí que en El Salvador quizás mucha gente que vive en Estados Unidos quiere irse a vivir a El Salvador a su país de origen puede contratar gente que le venga que le cocine que le limpie la casa quizás lo que le paga por mes acá lo tiene que pagar en un día o dos días son otras maneras de vivir este sigue siendo Estados Unidos un gran país es un gran país hay mucha gente que lo odia yo creo que muchos de esos que critican a Estados Unidos también es porque no ha podido venir acá creo yo que es así porque uno no puede odiar tanto a este país seguramente uno odia a las cabecillas a estos políticos estos políticos que dejan a que le siguen echando la culpa a Estados Unidos de que nuestros países están atrasados gracias a ellos yo creo que hay otras cosas ahí detrás no siempre echarle a la culpa a los demás es la solución hay mucho hay mucha verdad en eso Estados Unidos también ha ayudado a que nuestros países sigan así les conviene que sigan así atrasados eso es para hablar largo y tendido en otro video pero yo quería mostrarle aquí este discurso de Bukele que como siempre son las palabras exactas y ustedes se dan cuenta el hombre no necesita de leyendo y libreto a él le sale a él le sale y mucha gente se dice de él solo habla de lo mismo de la seguridad y la seguridad que ya están cansados bueno lo lograste muy bien que el salvador es una cosita chiquita apenas son 7 millones y con eso ¿qué? siempre la misma excusa sí que hay países grandes países grandes pero también tienen ejércitos más grandes o tienen mayores posibilidades de poder atacar a esa delincuencia pero el problema no está ahí el problema es la mentalidad de la gente la gente corrupta que existe en todos los partidos políticos y en las grandes esferas que no quieren que mejore el país quieren mantener el país así unos pocos manejando todo y que el pueblo siga ignorante le damos unas dádivas ahí toma con eso me sigues votando y viven ahí en la ignorancia y así nunca va a salir adelante estos países va a seguir así por más que por más que pase el tiempo por más que vengan gobiernos supuestamente mejores van a seguir así va a seguir igual mejorará un poquito un poquito pero nunca es suficiente la vida va encareciéndose cada vez más los salarios no van subiendo a medida el empleo escasea cada vez más es más difícil conseguir trabajo la vida está complicada está difícil y por eso todavía muchas personas de nuestros países siguen eligiendo Estados Unidos como el sueño americano bueno mis amigos dejamos el vídeo aquí no los entretengo más y nos vemos pronto se me cuidan ya hasta la próxima gracias 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 Gracias.